Y en otros casos. ¿Tengo una información de que alguno de los expresidentes debe impuestos? No, pero es un asunto que tiene que ver el SAT. Ya ven cómo eran tan exigentes en decir de qué vive el opositor, AMLO, y si paga impuestos. Pues he estado al corriente, siempre manifestando mis impuestos, que por cierto no es poco el descuento, sobre todo en lo que tiene que ver con los libros, que eran de mis principales ingresos durante mucho tiempo. Entonces, ahora el SAT está evitando que haya evasión fiscal. Una de las vertientes de la corrupción en México tenía que ver mucho con la condonación de los impuestos. Se habla hasta de arreglos arriba, cupulares. Se crean sistemas especiales para reducir o no pagar impuestos, era parte de los acuerdos impuestos de la cúpula del poder. Eso ya no aplica, pero por lo que me preguntas no tenemos nada de información. Y finalmente, si su gobierno está en comunicación con otros países para conocer el paradero de Emilio Lozoya. Eso lo tiene a su cargo la fiscalía, es su trabajo, pero también nosotros no encubrimos, no protegemos a nadie.